Y tu presencia está aquí, Señor Con palabras del alma Los enviados de Cristo Ahí, en la Eucaristía Está tu presencia, Señor Hoy, en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives, Cristo Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Aquí está tu cuerpo, vivo en Cristo Hoy, en la Eucaristía Está tu presencia, Señor Hoy, en la Eucaristía Está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque tu cuerpo, vivo, Cristo Estoy a punto de adquirir Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre Que me ayuda a vivir La, 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 la... Sooof, tumbión Los enviados de Cristo Zabor y perejil Tu cuerpo, tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo y tu sangre Me da vida Señor Me da vida Y los dibujos sonola Música que llena tu corazón Luz en mi alma Música que llena tu corazón